hola amigos y click a bienvenidos estamos con un nuevo vídeo para dragon city solamente me hace falta una moneda para poder conseguir este premio estamos en 29 voy a abrir los demás cofres que me hacen falta a ver si puedo conseguir esas 40 alitas para el evento y al final vamos a estar eclosionando bueno no eclosionando porque ya lo eclosioné estaba lleno mi árbol y los saque aquí tenemos el dragón positividad está bastante genial este lo gané en la carrera pasada donde estuvo este dragón se ve bastante genial primero vamos a destapar los cofres y luego vamos con este a nivel 40 noble dragón positividad está padre el dragón y además de que estoy colocionando algunos heroicos como ya dije en el otro vídeo para conseguir una colección bueno vamos a destapar el cofre de una vez bueno amigos ya tenemos el cofre vamos a ver qué pasó ahí hubo un error qué mal plan por eso bueno tendremos que poner pausa bueno amigos no sé ustedes pero miguel esto de los vídeos me está fallando bastante ahora sí se quedó ahí vamos a ver si me sale solamente estoy buscando una pero bueno quiero conseguir las 50 para ver si me llevo ese esas 50 gemas también vamos a ver qué pasa si me lo dan o no vamos solamente a que mal plan eso se llama mala suerte vámonos con este segundo cofre ojalá que aquí si me salga espero que si me salga vamos ahora sí que salga solamente quiero una que mal plan esto bueno amigos ya ni recuerdo en que al vamos creo que es el tercer intento vamos a ver a ver si ahora sí salió la misma batea de baba seguimos con los cofres esta es otra historia aquí debe de salir sí o sí por favor vamos solamente quiero una vamos la necesitamos ahí tenía que salir con su batea de baba en la mañana me estaba saliendo bastante bien pero bueno se me acabó la suerte que mal por eso vamos de nuevo esta es otra historia nuevamente a ver por favor ahora sí ya deja de hacer tonterías me parece que este es el cofre número 6 y todavía no me sale nada que mal por eso me gustaría que me saliera aunque sea una no puedo creerlo no puedo creer en la mañana me dieron un montón y ahorita no me pueden dar una sola vamos a ver si esta tengo suerte ya perdí las esperanzas de planamente como bueno finalmente ahí tenemos la última moneda a que bien por eso y creo que no sé si me vayan a mandar a un a otro anuncio vamos a ver no creo que ya era todo bueno finalmente terminé terminé las monedas ya no hubo más anuncios solamente me dieron una de los siete anuncios que me parece que fueron los que vi solamente me dieron una malvada moneda pero bueno con esa vamos a recolectar esto ya tenemos 88 y por ahora tenemos las 40 tenemos las 40 monedas vamos a reiniciar para ver si me las dan ya genial bueno amigos aquí está enhorabuena por haber recogido tantas monedas pedorras aquí tienes tu recompensa bueno algo así dice ahí por ahí a veces digo demás vamos a la recompensa que pasó ahí como que me mandan a esto vamos vamos a la recompensa de una vez ahí está el cofrecito bastante bien son las que quería y bueno ahí están las 40 de una vez para que vean que no era mentira si llegué a las 40 y bueno ahora voy por el gran premio voy por el gran premio quiero conseguir las 50 para poder conseguir ahí están quiero conseguir 50 me faltan 40 me falta 40 me faltan 10 más y voy a poder conseguir estas gemas y bueno como ya había dicho antes con esas 50 gemas y con estas otras 57 que tengo allá definitivamente con esa gano la carrera que viene con estas gemas la estaría ganando sin duda alguna bueno amigos ahora sí vámonos con el dragón donde lo dejé por aquí debe de estar aquí está mi super mega dragón me encanta este dragón se ve bastante genial un poco panzón parece un buda pero su animación está bastante genial noble dragón positividad y aquí lo tenemos no los había eclosionado porque pues para que los eclosionos y ya tengo mi equipo pero bueno quiero conseguir la colección y vamos a eclosionar a estos dragoncillos todavía me faltan como otros cuatro dragones más para poder conseguir la colección pero ya los tengo en el almacén así que ahorita que tengo espacio voy a tratar de poner los otros voy a ir eclosionando de dos porque tardan bastante y luego no tengo espacio en el almacén aquí su siguiente evolución bastante genial no es un dragón panzón que me encanta se ve bastante genial y bueno últimamente estoy llegando a la vuelta 15 primer lugar a veces la vuelta 16 primer lugar y me llevo todo no tengo un montón de dragones para eclosionar pero bueno lo que me hace falta más es tiempo para eclosionar dragones ya que quiero tener muchos más dragones en mi dragon city pero bueno a ver cuando eclosionó más tengo un montón de dragones que me gustaría eclosionar los para ponerlos en mi dragon city que se ven geniales no son tan fuertes no son tan buenos pero están bastante genial me gustaría ponerlos en mi dragon city para que se vea mucho mejor casi siempre me gusta eclosionar me gusta eclosionar y conseguir los nuevos dragones y los que se vean geniales para ponerlos ahí me gusta coleccionar la mayoría de los dragones todo lo que más pueda coleccionar de dragones me gusta tener uno de cada uno pero bueno tengo un montón en el almacén y no he podido eclosionar todos ya que son demasiado voy a empezar a eclosionar heroicos y voy a ir eclosionando a los que más me gustan hay un el bufón oscuro me encanta ese dragón y aún no lo he podido eclosionar tengo otro que tengo varios que se ven bastante genial están super los dragones pero no los he podido eclosionar porque cada que los quiero eclosionar aparece otro y aparece otro y así me voy no puedo eclosionar tantos dragones bueno está llegando al 48 mil y centavos de vida bastante bien el dragón hay que todavía hay que entrenarlo y ojalá que me salga bastante bien el dragón citó vamos a llevarlo por ahí en un combate ya que tengo que decidir primero con cuáles dragones son los que quiero formar en un equipo y así ya los dejo alimentados y todo ese rollo bueno amigos pues aquí tenemos listo el equipo primero vamos aquí para comentar un poquito de vida y luego nos vamos al estadio parece que si tengo las batallas por ahí listas pero bueno quiero que aumente aunque sea algo para que suba un poquito su vida el dragón me gusta se ve genial tiene el elemento legendario primero no está tan mal los elementos que tienes no me gusta mucho el de luz pero y el de natura el otro de de mar si si me gusta bastante bien algunos no me gustan pero bueno no se puede todo en la vida pero tiene legendario primero así que por ahí le podemos dar en la torre a algunos de los dragones con el elemento primario que tienen primero que por ahí me salen bastante pero con este otro combate creo que ya estará listo para que aumente un poquito y nos vamos al estadio para hacer el último combate y a ver qué tal le va bueno ahí está como había dicho el dragoncito muy bien ah como me gusta este dragón está muy bien la verdad que está muy bien y bueno felicidades a los que lo consiguieron y a los que no pudieron pues van a tener que conseguirlo por ahí en el con orbes y bueno pues suerte en la siguiente carrera que vengan pónganse abusadillos trucha como se dice vulgarmente no sé bien a cuál quitar vamos a quitar a este dragón al sotanas vamos a quitar al sotanas y bueno por aquí debe de estar aquí está luego luego porque tienen un montón de vida no está tan fuerte como los demás pero creo que podemos podemos hacer si aparece por ahí alguno de los que le tenga que hacer crítico le vamos a hacer crítico sin duda bueno aquí le hacemos crítico a este malvado y por ahí va a aparecer ah que bien que bien que va a aparecer ese a ese dragón le podemos dar en la torre ah que mal plan creo que me van a dar en la torre a mi ah ya ya y me van a dar en la torre bueno espero que no ah bueno este no me hace crítico así que le vamos a dejar al último y a ver si puede ganar a ver si puedo ganar a ese malvado pero yo creo que sí ah se va a enfrentar este es el que el que decía si nos encontramos a este dragón le podemos dar en la torre casi siempre me sale yo yo tengo ahí al dragón sotana malvado al sacerdote pero bueno aquí le hacemos crítico también creo que creo que sí le puedo dar en la torre de dos golpes vamos a ver ojalá que sí ah no le voy a dar en la torre y este sí me va a ganar no le voy a dar en la torre que mal por eso que mal que mal que mal ah bien bien sí 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 le di le damos y bueno ahí se le acabó el relajo finalmente ganamos con un crítico de este dragón panzón bueno amigos no se les olvide darle like si les gustó este vídeo nos vemos en el siguiente soy Claycan bye